Bueno, y estábamos hablando de la propuesta de la provincia de Salta, Córdoba tiene lo suyo, pero nosotros no nos quedamos atrás y tenemos una propuesta interesantísima desde la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo estamos, Claudia? Buen día, bienvenida. ¿Cómo se va? Muchas gracias. Divertita en la ciudad. ¿Qué tenemos por estas vacaciones? Bueno, una gran oportunidad para toda la gente de aquí de la región que quiera hacer una escapada a Santa Fe. Realmente vale la pena porque no solamente que son actividades variadas para toda la familia, sobre todo porque hay muchas actividades con entrada libre y gratuita. Y eso creo que en momentos como los que estamos transitando es muy bueno remarcarlo. Así que, bueno, se van los presidentes y ya arrancamos inmediatamente con toda la programación de vacaciones de invierno. Muchas, como te decía, actividades para los chicos en el teatro municipal, en el Mercado Progreso, en Atecas España, en todos los espacios culturales de la ciudad vamos a tener una programación especial, también muy variada, teatro, cine, títeres, música, bueno, de todo. Y también vamos a tener una gran propuesta también cultural para los mayores, para los adultos, también en nuestros teatros, en nuestros espacios culturales, la gastronomía. Ah, qué lindo, eso me encanta. Es re lindo, mucha gente que viene a visitarnos a Santa Fe, a comer pescado, a tomar cerveza. Bueno, un gran evento gastronómico como es el Festival Invernal de la Cerveza y la Gastronomía, que se hace en la Estación Belgrano, 24, 25 y 26, o sea, el fin de semana siguiente que se van los presidentes, ya tenemos este evento también multitudinario y lindísimo, porque como a mí me gusta decir, en Santa Fe todo el año tomamos cerveza, y el invierno también. O sea, también, obvio. Entonces, nos reunimos allí con muy buena gastronomía, propuestas también para todas las familias, este es un evento familiar porque arranca al mediodía con espectáculos para los chicos, siempre promoviendo el consumo responsable, por supuesto, pero que la gente sepa que también en este evento de la Estación Belgrano, que es nuestra joya, ese hermoso espacio que tenemos aquí en el Boulevard, va a ser escenario también de este momento gastronómico tan importante para la ciudad. Qué lindo. Y en los barrios, ¿qué tenemos para los barrios? Bueno, también vamos a tener en las distintas plazas de la ciudad, bueno, todo el equipo de la Secretaría de Cultura, que va a estar realizando actividades allí en los jardines también. Bueno, una extensa programación que pueden consultar en www. santafesciudad.gov.ar, allí en la agenda. Títeres y la posibilidad de música y de actividades plásticas y artísticas para que los chicos participen también en los lugares municipales que tenemos en los distintos barrios. Y aquí en la zona de los boulevards también, les quiero recomendar de manera muy especial las plazas recuperadas, la Plaza Alberdi, la Plaza Pujredón, la Plaza San Martín. ¿Eso va a ser en hora de la siesta? Todas las actividades en la hora de la siesta. Claro, que es el día lindo. Porque es el horario que, bueno, tenemos este solcito que entibia un poquito un invierno muy frío que estamos teniendo. Pero, bueno, todos estos espacios que están preparados especialmente para disfrutar en familia. También les recomiendo el Parque de la Constitución y el museo, no se lo pierdan. Vamos a tener actividades especialísimas allí para disfrutar en familia. Si hace frío, el museo es divino para recorrerlo porque estamos calentitos, abrigados, con un equipo de chicos que hacen las visitas guiadas que realmente da gusto. Aprendemos, la pasamos bien. ¿Qué duración tiene el recorrido? ¿Más o menos 40 minutos? Mira, depende. Cuando los grupos son con chicos chiquitos, se hace un poquito más corto, 45 minutos, 50. Si el grupo de gente es un poco mayor, que tienen como esa disposición más a la atención, una hora, hora y cuarto. En algunos casos, cuando los grupos son más calificados, académicos, gente universitaria, una hora y media. Realmente es un paseo que se puede ajustar a la medida del público, pero no menos de 45 minutos para recorrerlo. Una sorpresa se van a llevar cuando lo conozcan, Silvina, toda la gente que todavía no ha ido. Sí, gente del interior. Gente del interior. Es una excelente oportunidad para hacer dos noches, tres días, visitarlo y conocer esta joya que tenemos en Santa Fe, de la cual nos sentimos muy orgullosos. Si el día está lindo y la siesta lo permite, pueden venir con los chicos a remontar un barrilete porque tenemos ese hermoso predio para tomar mate, para... A orillas del riacho también. A orillas del río, así que bueno. Y les recomiendo también que vamos a tener horarios especiales a la siesta, en los paseos náuticos, la ribereña que también va a operar desde el puerto, el catamarán como todas las vacaciones también con horarios especiales. Así que bueno, una extensa programación y muchas propuestas para que la gente... Que a lo mejor no se va a hacer unas largas vacaciones afuera, a destinos consagrados, que quiere hacerse una escapada y quiere disfrutar en familia algo diferente. Pueden hacer muy buenas compras también. Ya estamos viendo en las peatonales ofertas de temporada muy importantes, así en los centros comerciales, así en el abierto. Así que una extensa programación, dos, tres semanas. Nosotros estamos todo el mes de vacaciones, porque nosotros a veces no coinciden nuestras vacaciones con las de otras provincias. Así que cuando los chicos aquí vuelvan a la escuela, no importa. En Provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, en Córdoba, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están de vacaciones y vamos a recibir muchas gracias. Qué lindo, muy bien. Así que todo el mes dedicado al turismo y a la recreación. Bueno, gracias Claudia. Feliz vacaciones para vos también. Bueno, muchas gracias. Gracias Silvina. Gracias, seguimos.